Hidrocele, como su nombre lo dice, hidro viene de agua. Es la presencia de agua dentro del testículo. Se produce por un aumento líquido en el escroto que va a generar una diferenciación entre ambos testículos y puede generar más que todo alteraciones estéticas, puede generar dolor y fastidio. Es una patología 100% benigna. Prevención no hay porque en el tipo primario nosotros nacemos con esa persistencia. Solamente que en algunas personas se obliteran tempranamente y ya no hay hidrocele, pero en otros casos persiste y hay que operarlo. En el caso secundario es un poco más complicado porque estamos jugando en el patio, un deporte, hicimos un golpe. Lo único sería cuidarnos, evitar infecciones urinarias y con eso ya no se evitaría la aparición del hidrocele.